elegir una cámara no es tarea fácil porque siempre hay que tener muchos factores en cuenta y no aplican los mismos factores para todo el mundo y si la elección está entre dos versiones de un mismo modelo la cosa se complica aún más pues hoy tenemos la comparativa entre dos cámaras con esencia bloguera la sony z v1 está la primera que salió y la hermana mayor más vitaminada la sony z v10 valdrá la pena el upgrade y pues quédate para que te enteres de todos los detalles todos sabemos que los sony son líder en el mercado de cámaras profesionales eso ni para qué discutirlo han tratado de abarcar todos los segmentos posible y con su serie zv han querido meterse al mundo de los bloggers o creadores de contenido que ha estado tan de moda en los últimos años y que mueve mucho dinero este segmento de creadores de contenido necesita buena calidad de vídeo buena calidad de audio y también una estabilización decente para poder crear contenidos de buena calidad veamos el precio no está claro todavía si son y va a permitir que las dos cohesistas en el mercado porque a estas alturas todavía puedes encontrar las dos y lo chistoso es que están al mismo precio es decir que la versión anterior mantiene su precio de 19 mil 300 pesos aproximadamente la puedes encontrar con promociones en algunos lugares a unos 16 17 pero esta la nueva versión si la compras en amazon te salen unos 19 mil 300 pesos también y la puedes encontrar también en línea con promoción aquí el lente de kit que trae es este de 50 milímetros de 15 16 50 milímetros y este trae una lente fija así que algo raro que ocurra esto que las dos se mantengan en el mismo precio porque normalmente cuando sale la nueva versión sea un celular o sea cualquier dispositivo electrónico la anterior suele bajar de precio pero por alguna razón será así que vamos a descubrir los detalles las diferencias estéticas saltan a la vista y es donde se ha notado más la evolución de un modelo a otro aunque hay que reconocer que cada una tiene lo suyo la zv1 con más curvas compacta ligera pesa 294 gramos y con materiales que se notan la verdad que más baratos esto lo hace más fácil de llevar meter en cualquier bolsillo y más resistente per se al menos esa es la sensación que te causa al tenerla en mano la zv10 con bordes más rectos acabado satinado y aunque sigue siendo de plástico en material luce totalmente premium al estilo de las cámaras de gama alta de sony más pesadas son 393 gramos el mayor cambio viene por el lente intercambiable la zv1 con lente fija y la e10 con montura tipo e para que le pongas el que se adapte a lo que tú necesites esto le da un toque sin lugar a dudas más premium y profesional en la parte superior han cambiado el botón on off por uno más seguro y han añadido la rueda para ajustar la apertura al tener más espacio mueven el botón de disparo encima del mango que ahora es más prominente y le añade ergonomía aunque siendo honestos por el peso esa barriga no le hacía falta a la zv1 las cápsulas de micrófono son las mismas y la montura fría con el accesorio o filtro antiviento es igual para las dos la pantalla abatible touch los botones traseros y el software es prácticamente el mismo ahí no hay novedad la rosca para poner el trípode la han movido para un lado un cambio que parece poco o relevante pero hace toda la diferencia al querer quitar la tarjeta sd no tienes que desarmar todo el tinglado ni desmontar el trípode ni nada en cuanto a las entradas se mantienen las mismas y han añadido una de audio para conectar los audífonos y monitorear el audio mientras grabas ficha técnica sensor simos esta la e10 de 24.2 y esta la zv1 de 20.1 lente intercambiable lente fijo el de esta lente 16 50 milímetros y 24 70 milímetros en el ángulo de visión están bastante parejitos 2x y la zv1 2.7 x tampoco es mucha la diferencia pantalla ambas con pantalla táctil de 7.5 centímetros no ha cambiado nada en esta abatible también para las dos para qué cambiar lo que funciona verdad estabilización ambas steady shot óptica pero la e10 añade también estabilización en el lente o en la lente como quieran llamar ambas tienen un enfoque súper rápido híbrido y añaden la función esta cápsula showcase que sirve para mostrar productos y la verdad que funciona es uno de los de las cualidades estrellas de estas dos cámaras la velocidad de enfoque las dos graban hasta 4k a 60 frames por segundo el audio integrado no ha cambiado son tres cápsulas de micrófonos que van que están aquí arriba y quedan un audio bastante potente el coach sigue igualito en la batería si hay un gran cambio porque como pueden ver este no tiene la barriguita que trae este donde la batería es más grande esas son 440 fotos y unos 125 minutos de vídeo va a depender del estilo de grabación tuyo y éste son una 260 fotos y unos 45 minutos de vídeo la batería si es bastante más grande la de la sony zv 10 que ésta que es chiquitita chiquitita mírenlo para que vean vayamos a los diferentes test para que ustedes decidan cuál de las dos es mejor opción si vale la pena hacer el upgrade o quedarte con la que ya estaba en el mercado que está más que probado vayamos a la fotografía los 4 megapíxeles de diferencia bueno los 4 megapíxeles adicionales que tiene la 10 deben notarse aunque sea un poquito veamos si es así vídeo 4k para que veamos que también lo hacen la única cosa que tengo que hacer era un par de voicemails y en la biga smear que me llevó por mi casa iba a traerlo pero luego el mundo se quedaría limpio cuando miras a veces, veo tú pero estoy haciendo una cena para el mundo, drinking whisky para el fin qué les pareció amigos cuál de las dos se les hizo que hace un mejor trabajo en vídeo 4k déjenlo en los comentarios y vamos a probar una función que es muy importante para el blog la estabilización porque cuando haces blog tiendes a moverte tienes a caminar a mostrar muchas cosas y la estabilización es un factor muy importante las dos tienen steady shot pero ésta es adelanto la e 10 tiene además el lente estabilizado este que viene con el que cada no es qué les pareció señores evidentemente se nota que uno de los puntos flacos de sony siempre ha sido la estabilización no sólo en estas cámaras sino en la mayoría de sus cámaras pero aunque con ésta quedaba mucho a deber la sony 7 v1 con la e 10 han intentado mejorarlo han hecho un buen trabajo y la verdad es que ya puedes tener vídeos estabilizados con la combinación de cuerpo y la estabilización de la lente que trae incorporado el kit y si quieres un poquito más profesional todavía pues ya lo estabilizas por software a ustedes qué les pareció y ahora vamos al test de audio nativo de los micros que trae incorporado técnicamente no hubo mucha mejora o no hubo mejora en las tres cápsulas de micrófonos siguen estando en la misma posición y veamos a ver si hay alguna diferencia ustedes notan alguna diferencia esta es una prueba de audio con los micros internos que trae la cámara el filtro de viento opuesto estamos en el parque está pasando un avión siempre que tal les parece la calidad de audio de estos micros nativo que trae la cámara la verdad es que es en mi opinión es superior a la mente la mayoría de las cámaras pero vas a necesitar un micro externo ustedes qué piensan y de paso vemos el ángulo de visión y también la estabilización porque está el steady shot activado que les parece y esto es una prueba de audio con los micros internos de la cámara son tres una cápsula de tres micrófonos técnicamente no cambió de una versión a otra así que qué les parece a ustedes la calidad que les parece la calidad del audio de estos micros internos por lo general vas a tener que usar un micro externo aunque este es uno de los mejores micrófonos que he visto en una cámara ustedes qué opinan de paso también vemos bueno el avión que no puede faltar y de paso también vemos la estabilización y el ángulo de visión estamos grabando a 4k y por supuesto cropea cuando estabiliza esta cámara la e10 tiene estabilización en el lente y en el cuerpo ustedes qué opinan ahora la velocidad de enfoques las dos tienen la función showcase que te permiten usarlas para presentar productos hacer reviews porque tienen una velocidad de enfoque ultra rápida veamos si han cambiado se ha mejorado si se ha mantenido ahí vamos pero no el resumen señores con todos los test que hemos visto se nota que la calidad de ambas es excepcional en eso no tenemos duda y sabíamos y esperábamos eso de sony a ustedes qué les pareció yo diría que en cuanto a vídeo 4k y fotografía están bastante parejas aunque está con 4 megapíxeles más de resolución y un lente más potente desmontable que tú puedes combinar con el lente que quieras pues a la larga vas a sacarle más partido donde si hay un salto una diferencia notable es en la estabilización al tener esta solamente estabilización steady shot y está tener además de esa el lente estabilizado pues se nota muchísimo una de las cosas que a mí me hacía usar esta cámara solamente para estudio porque en los reviews es muy buena es muy rápida cada vez que haces esto enfoca rapidísimo al mostrar el producto enfoca rapidísimo como pudieron ver pero no me atreví a sacarla afuera porque se te tiembla mucho es que tenía que sacarla con un estabilizador y la verdad es que me daba pereza sacar la cámara y un estabilizador además cuando vi que esta traía estabilización en el lente dije bueno va a ser la panacea la verdad que no es tampoco la estabilización al nivel de las olympus con la que estamos grabando ahorita pero hace un excelente trabajo son y con esto ha dado un salto y ha demostrado que realmente pueden hacer cámaras o combinar cámara con lente con una estabilización decente para usarla en la mayoría de tus vídeos sin necesidad de un estabilizador externo ustedes qué opinan y para cerrar señores si están en el mismo precio yo le diría que se vayan por la más nueva ustedes qué piensan si esta baja de precio pues sigue siendo una opción excelente para tenerla para grabar en tu estudio yo esta es la que suelo usar en casi todos los vídeos o reviews que hago del canal y esta ahora me sirve como cámara complementaria no he usado todavía para bloguear pero estoy loco por ir a probarla a fondo en un día de blogging o en un viaje o en cualquier cosa de este tipo ustedes con cuál de las dos se quedarían déjenlo todo en los comentarios amigos y esto ha sido todo si les resultó de utilidad del vídeo no dejen de comentar compartir con sus amigos y un pulgar arriba y si no se han suscrito por favor que esperan para hacerlo subo vídeos todas las semanas de temas variados nos vemos en un próximo vídeo la próxima semana